Es que yo creía que me iba a morir, en ese momento creí que me estaba moriendo. La relación ya se había roto por todo lo que había pasado, toda la primera parte del proceso. Yo no perdí a mi esposo cuando me divorcié, yo no perdí a mi esposo cuando se morrió, yo perdí a mi esposo ese día. A casi seis meses de la triste pérdida de Fernando del Solar, su ex esposa Ingrid Coronado continúa en el ojo del huracán por sus declaraciones y sus contratiempos con la viuda del conductor argentino, por lo que por primera vez abrió su corazón y habló sin tapujo sobre el tema. Es que yo creía que me iba a morir, en ese momento creí que me estaba moriendo. Ingrid fue una de las invitadas para el programa de entrevistas de Jordi Rosado, donde habló sobre muchos temas, pero sobre todo la situación que vivió al lado de Fernando del Solar. Y es que como se mencionó en distintos medios de comunicación, Ingrid pensó en quitarse la vida tras su primer divorcio, pero afirmó que sus separaciones la han ayudado a entender muchas cosas sobre ella, por lo que un tema que sí o sí tenía que tocar es el de Fernando del Solar. Llega el doctor, nos dice, acaba de tener un paro cardiorrespiratorio, lo tenemos conectado esperando a ver qué reaccione. Junto al famoso Jordi Rosado, Ingrid explicó que esta sería la primera y última vez que tocaría los temas de su vida personal, donde no solamente habló de su carrera artística, sino también de sus relaciones con los padres de sus tres hijos. En esta emotiva entrevista, la conductora contó cómo fue el enamoramiento por parte de los dos, pues afirmó que poco tiempo después de comenzar a conducir como titular en Tempranito, le ofrecieron un nuevo programa en horario primetime, que conduciría con Fernando del Solar, el famoso programa Sexos en Guerra. La famosa afirmó que durante ocho años fueron muy amigos y luego de esto pasaron a tener una bonita relación. Sin embargo, algo de lo que siempre se arrepintió fue de que él nunca la defendió de los señalamientos, pues ella fue señalada de meterse en la relación que Fernando tuvo con Ivete Hernández, con quien rompió al poco tiempo de que se tuviera programada la boda. Durante las mismas entrevistas, Ingrid comentó cómo se desarrolló su relación con el argentino, con el fin de poner fin a los rumores que durante años se han dicho sobre ella. En el programa de Jordi, contó que Fernando del Solar y ella fueron muy amigos durante más de ocho años. Sin embargo, a tres meses de casarse con Ivete, Fernando decidió que no era lo que él quería, por lo que canceló la boda, pero nunca lo hizo público. Hablé con él porque mi relación con su mamá era insostenible, era sumamente difícil. En ese espacio, ambos pasaban por momentos complicados de su vida y fueron un apoyo importante el uno para el otro, por lo que en una ocasión un amigo en común de ambos se casó. Y como el conductor no quería ir solo a esa boda, invitó a Ingrid para que la acompañara. Fue en esa celebración en la que Ingrid se dio cuenta de que Fernando era el hombre perfecto para ella y decidió declararle su amor. Sin embargo, su respuesta llegaría casi un mes después, pues el argentino se fue de viaje y al regresar decidieron empezar su relación, quedando Ingrid embarazada a los pocos días. Dice que está en el hospital, que está muy grave y que nada más quería que yo lo supiera, pero que no quería que fuera. Fue esa situación y el hecho de que no había hecho pública su ruptura con Ivete, que causaron los rumores sobre una infidelidad por parte de Fernando. Y lo que nunca le perdonó a Ingrid fue que él no saliera a defenderla. De una amistad, así fue como surgió el romance de Ingrid con Fernando. La conductora platicó sobre aquellos primeros días en los que ambos quedaron flechados y fueron esos mismos días cuando descubrieron que estaban embarazados. A raíz de esa situación, Ingrid recuerda que comenzaron los señalamientos hacia su persona, ya que decían que ella se había metido en el matrimonio de Fernando con Ivete, mismo que había acabado meses antes. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.